En este vídeo vamos a ver cómo arreglar un pinchazo en un neumático tubeless sin desmontar la cubierta y en menos de un minuto. Las cubiertas tubeless sin cámara y con líquido sellante son el sistema sin pinchazos más efectivo que hay en el mercado, salvo las cubiertas macizas lógicamente. A pesar de ello, su efectividad no llega al 100% y podemos sufrir pinchazos o rajas que no pueda reparar el líquido, sobre todo si no lo revisamos con la frecuencia adecuada y se ha secado. Para prevenir en la medida de lo posible los problemas con el tubeless, os aconsejamos ver el vídeo que enlazamos en la descripción con trucos y consejos para el tubeless. Pero si llega el momento fatídico del pinchazo, hay soluciones. La más utilizada es montar una cámara pero supone desmontar la rueda y la cubierta. También hay que comprobar la posible presencia de pinchos que han pasado desapercibidos con el líquido sellante y pueden pinchar la cámara. Y renunciamos a la protección del líquido para el resto de la ruta. Afortunadamente, hay otra solución mucho más rápida y que se puede aplicar sin desmontar la cubierta, las mechas. Son casi tan antiguas como el propio sistema tubeless y se usan también en las ruedas de los vehículos a motor. Pero aún así, hay muchos ciclistas que no las conocen o no las usan. Como veis, son tiras de caucho recubiertas con material autoadesivo que se introducen en la raja o en el pinchazo y lo sellan de forma permanente. Los kits de mechas para tubeless se componen de las propias mechas de una o varias medidas y las herramientas necesarias para introducirlas. Uno de los pioneros en España y el que vamos a usar para mostrar cómo se utilizan es el de la marca XAUCE. Por su parte, Samurai Esport fue la primera que lo integró en la bici de forma ingeniosa en los tapones del manillar. Después han llegado multitud de modelos que imitan esta ubicación o utilizan otras y la oferta de opciones para elegir es muy amplia. Hay distintos tamaños de mechas, desde 1,5 mm para cubrir pequeños pinchazos hasta mechas de 6 mm para rajas grandes. Y la herramienta que se utiliza para introducirlas es esta, a modo de aguja con una ranura para meter la mecha. También hay herramientas de distintos tamaños y tienen que ser adecuada para la mecha que vamos a introducir. Pero vamos a ver cómo se utiliza y luego vemos los tamaños disponibles y distintos modelos. Algunos kits llevan también un punzón con lima como este para limpiar y redondear el agujero. Nosotros lo vamos a usar para pinchar esta cubierta simulando un pinchazo en ruta. Una vez detectado el pinchazo y retirado el cuerpo que lo ha producido, si es el caso, preparamos una mecha del tamaño adecuado y la enhebramos en la herramienta, centrada a ambos lados. Introducimos la punta por el pinchazo, más o menos, hasta la mitad de la mecha y con cuidado extraemos la herramienta. Como está abierta la punta y la mecha se ha pegado a la cubierta, esta se quedará tapando el orificio. Y ya hemos arreglado el pinchazo. Aunque no es imprescindible, conviene cortar la mecha sobrante y el kit de X-AUCE incluye un cúter para hacerlo. Cortamos siempre dejando un poco de punta, nunca a ras de la cubierta. Y ya bastaría con reponer el aire perdido y estaríamos listos para seguir con nuestra ruta. Volviendo al material, X-AUCE nos ofrece tres kits con distintos tamaños de mechas y de herramientas, todos con el cúter para cortar el sobrante. El kit M0 tiene mechas de 1,5 mm y la herramienta más pequeña y es el tamaño recomendado para cubiertas de carretera o para usar en los flancos de las de montaña, donde las paredes de gomas son más finas. El kit M2 es el intermedio y el más vendido. Trae la herramienta de tamaño medio y mechas de 3,5 mm que van a cubrir la mayoría de los pinchazos y pequeñas rajas que se producen en MTB. Y el kit M1 tiene dos tamaños de herramientas y mechas de 3,5 y 6 mm para tapar rajas importantes. Es el recomendado por la marca para enduro y DH, donde el grosor de las cubiertas y el tamaño de las rajas suele ser mayor. El resto de las marcas se centran en el tamaño medio de las herramientas, ofreciendo mechas de entre 1,5 y 3,5 mm, sobre todo en los modelos integrados en el manillar, como el Samurai o en otras partes de la bici o de multiherramientas. Para las rajas más grandes, si no tenemos mechas de 6 mm, suele funcionar bien meter dos mechas más pequeñas juntas. Y para rajas difíciles, también tenemos la posibilidad de usar un kit de recauchutado como es el de nuestra propia marca Mammut. En la descripción os ponemos el enlace al vídeo en el que explicamos cómo usar este kit de reparación y a otros vídeos relacionados con el tubeless con más información. Si os ha gustado el vídeo, os agradecemos el me gusta. Muchas gracias a todos. No olvidéis suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.